De octubre a noviembre en Irapuato, los contagios por COVID-19 incrementaron un 81%, mientras que las muertes por este virus aumentaron en un 63%. Este incremento se debe a que la población relajó las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, y no ha evitado realizar o acudir a reuniones, informó José Luis Martínez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6. Este comportamiento debe controlarse ante el comienzo de la temporada decembrina para evitar la saturación de las instituciones de salud y la muerte de más irapuatenses. Reiterando aquí la invitación a la gente, están en nuestras manos el cortar que esta cadena de contagios siga creciendo, están en nuestras manos esa responsabilidad de llevar a cabo las medidas sanitarias. Se debe crear conciencia entre la ciudadanía, especialmente entre las y los jóvenes, quienes son la población que registra mayor contagios y lleva el virus a sus padres y adultos mayores. Estos últimos son la población con mayor índice de mortalidad por COVID-19.